¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y está con nosotros Javier Carrasco. Hoy platicando la visión, pero de los padres, cómo se viven con los hijos después de un divorcio. Yo me imagino como papá. A muchos papás les debe pasar esto. Empieza este de que los fines de semana se van conmigo y entre semana los llevo algunas veces a la escuela o algunas veces voy con ellos hace la tarde. Y cuando vas y los dejas, el niño que llora, ¿no? Porque se quiere quedar con su papá. Eso debe de ser como desgarrador. Sí, es algo que empieza una, pues al final una vuestruble vida. Yo insisto en que cada circunstancia es diferente. Cada quien nos toca algo diferente. O el niño que no quiere irse con su papá también. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, el niño le es generado demasiados miedos. Conozco amigos que le hablaban tan mal de su papá que le tenía miedo. Entonces, oye, viene tu papá por ti. Y el niño iba temblando. Como, no, por favor, ¿verdad? Quiero ir. Entonces, no fue mi caso, pero cada circunstancia es única. Cada circunstancia hay que valorarla y aprenderla. Pero sí, yo creo que la mayoría de los padres que nos divorciamos sentimos esa culpa hacia con ellos. Hasta que no la resolvemos, no dejamos de estar como al pendiente. Y, híjole, qué mal rollo. Y se quedó angustiado porque ya me iba. Y no le doy tanto tiempo. Ando en esto. Siempre traes esa... Hasta que no aceptas la condición en la que estás. Entonces, sí, pues los llevas a las escuelas. Te pones de acuerdo con la mamá y cosas así. Pues los fines de semana. Pero luego, el problema es... Bien decía Platón que el poder, el dinero, la sensación, la fama, todo lo que distrae la conciencia envilece al humano. Entonces, en muchas ocasiones... Mira, qué sabio el Platón, tú. 430 años antes de Cristo. En su libro La República. Dice, el poder envilece al humano. Por eso hay que dividir los poderes en un país. Ahí nació la República. Entonces, así como el poder y demás. Entonces, tanto madre como padre, que en este caso puede ser la mamá, usa a los niños. Con ese sentido de culpa. Entonces, oh, pero si no, no te presto a los niños. O los niños no sé qué. O los niños, o te están chantajeando. Es que los niños te extrañan, ¿no? Y los niños, y los niños, y los niños. Cuando el problema es resolver tú contigo, ¿qué pasó? Entonces, hay que trabajar mucho en terapia y eso normal. Casi nunca sale uno si no es con terapia. Los divorcios, los divorcios es un tema bastante importante. Es una, si no estás muy familiarizado con tu encuentro contigo y estarte checando tú contigo, sin lugar a dudas es un fracaso, es una frustración. Quien haya pasado lo que haya pasado, tú sientes culpa, y luego a veces la quieres espejear echándole la culpa al otro. Siempre hay dos responsables, porque dos responsables se unieron y dos responsables se separaron. La pregunta es, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo se separaron? Siempre hay un chiste muy, ¿cómo se llama? Sobado. Sobado, que la principal causa del divorcio es el matrimonio, ¿no? Pero tiene un fondo, es el chiste. La sociedad, el hecho social, no nos enseña ni a casarnos y no nos enseña ni a divorciarnos. Y siempre nos está diciendo, no te dejes. Siempre nos está diciendo, ah, ¿cómo que te hizo esto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, nuestra vida íntima, es hacer lo más prudente posible con la vida, con el entorno. Y tu vida privada, resolverla en lo privado. Claro. Pero si yo ando hablando de la pareja o ella de mí, entonces, y sobre todo a los hijos, entonces se crea un ambiente de desarmonía. Tú puedes disolver una pareja, pero puedes conservar una familia. Puedes conservar esa relación con los hijos y esa relación, si bien ya no de pareja con tu exesposa, pues cuando menos en armonía. Difícil, sí. Literalmente, hay gente que dice, es imposible. Bueno, yo creo que es difícil. Yo creo que es complejo, más no imposible. En pro de los hijos, ¿qué siente uno cuando haces al respecto eso? Pues esa culpa. Entonces, nunca ves a los niños y dices, hijo de la mañana, va a ser Navidad. Hijo de la mañana, pues, lo que sea para ellos, ¿no? Claro. Lo que me pidan. Pero en el fondo es que estás llenando ese vacío que habías llenado con los niños y que ahora están separados de ti y otra vez lo quieres llenar con ellos. Y quieres ser otra vez don perfecto, el papá perfecto que regale, el papá perfecto que hace esto. ¿Para que te quieran, Javier? ¿Por temor al desamor de los hijos? Es probable que para el desamor, pero más que nada por la culpa. Es normalmente por la culpa, para ser aceptado, para ser querido y sobre todo para tú llenar con eso lo que no tienes de ti. Eso es lo que más o menos uno... Entonces, ya uno va, se van a acostumbrar, no es lo mismo que te divorces cuando tus hijos tengan 30 años, ¿no? Me imagino. Claro. Claro. Que ya no viven contigo, por ejemplo. O ya hiciste lo que tenías que hacer o no hiciste lo que no tenías que hacer, pero ya no hay una implicación como tal. Pero si te divorces cuando están muy niños, ¿sí? Entonces, sí, eso que tú decías de qué. De que luego, cuando te despides de ellos, a mí me tocó una experiencia este, pues muy enriquecedora en la vida con mis hijos, porque además de que yo me divorcio cuando ellos son muy niños, a los pocos años se van a vivir a otra ciudad. Ah, sí, me acuerdo. Y muy chicos. Entonces, eso yo sentía cuando me despedía de ellos en el aeropuerto. Y los encargaba así con una sobrecargo. Decía, hijo de la mañana, o sea, a lo mejor ya nunca los vuelvo a ver, entre el avión, entre, pues de aquí a un mes, mes y medio que nos veíamos, pues era la periodicidad más o menos, cada mes nos veíamos un fin de semana. Entonces, todavía se distanció más, entonces, todavía sientes esas culpas. Y luego cuando... Cuatro años después, ¿eh? O sea, cuatro años después de tu divorcio fue cuando se fueron. Tres años. Tres años después. Sí, y tú lo sentías todavía. Es que esa es la parte, yo creo que esa es la parte que nos podría enriquecer muchísimo en este momento, es no importa el tiempo que pase, vas a seguir teniendo esta sensación de pérdida con respecto a los hijos. que yo creo que muchos hombres, precisamente para no vivirla, prefieren tomar distancia. Prefieren tomar distancia o lo que es literalmente evadir. Evadir, claro. Fugarse del problema, o sea, huir de sí mismos. Sí. Me duele tanto que mejor... Mejor no. Déjame eche unos vinos. Sí, sí, sí. O me duele tanto que mejor hago otra cosa o fugo, fugo. Claro, claro. Entonces, con eso me quiero ir a corte. Independientemente del tiempo que pase, y de verdad se lo digo con conciencia, es el dolor ante la despedida se sigue viviendo. No importa si su hijo tiene 20 años, 15 años, 6 años. Se va a seguir viviendo. Hoy es el Día Mundial de la Radio, un día para celebrar la radio como un medio para mejorar esta cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias a promover a través de las ondas el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género. Vamos a corte y volvemos. ¡Gracias!